Arrancan los competidores, retrasan la partida. One Way Farrier se queda en el último lugar. Viene rápidamente por la parte esterna Keith and Dilley a tomar la punta. Ataque a Danford Green. Se acomoda en el segundo. En el tercero intenta movilizarse Fine Faye. Luego lo viene haciendo por fuera Minister For Majid. Al quinto por fuera se recupera Mr. Agen. Penúltimo para Summer of State of Mine. Mientras que el número tres, One Way Farrier, está en la última colocación. Corre cerca a unos ocho cuerpos del primer lugar. Por la parte externa, Keith and Dilley está desplazando. Se resiste Danford Green en 23 exactos. El primer cuarto de milla. Minister For Majid está en el tercero. Mejora por la parte externa Mr. Agen que pasa a esa posición. En el quinto se queda Fine Faye. Al sexto, algo lejos, está el caballo Summer of State of Mine. Cuando van al giro de la última curva, Keith and Dilley está en la punta. En el segundo, Danford Green. Y se lanza Mr. Agen para el tercero por fuera. Cuando ingresan ya a la recta final de la Oral Par. Es la segunda de la tarde. Danford Green está en la punta, pero ataca con fuerza Mr. Agen. Mr. Agen contra el cinco que se defiende. Danford Green está adelante con Jaron Barrosa. Insiste Mr. Agen con Ángel Cruz. Mr. Agen al pescueso. Mr. Agen a cabeza. Vienen para un gran final. Lo liquidó por fuera Mr. Agen. En el segundo, Danford Green. Tercero para el siete. Minister For Majid. Cuarto para Keith and Dilley. No, 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 no Gracias.